A ver qué tienes por ahí maestro, una cosita por ahí, hasta Michoacán Aquellos ojitos veredios con que se andaran paseando ¡Órale para toda la bola de borracho! ¡Eso! ¡Cabe la botella! Aquellos ojitos veredios con que se andaran paseando ¡Eso maestro! Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes ¡Claro, fallo! Me sufrirán con la vida porque todavía me quieres ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estarás? Me cortan estos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andarás? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, palomita, pero si a mi vida vuelves Han de acerco los ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos, me fijo en los labores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirón? ¿Dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirón? ¿Dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirón? ¿Qué dice el público? ¡Teniendo! ¡Y creación! ¡Que son! ¡A bothering! ¡Teniendo!